¡Joyd! ¿Qué haces en mi oficina volcánica supersecreta? ¡Estoy trabajando! Papá, están pasando nuestra película en una ciudad increíble y quisiera... ¿Conquistarla? Excelente instinto guerrero, hijo. General número uno, tráeme mi pantalón de conquista. De hecho, iba a decir que podríamos hacer un tour de padre e hijo. Mira esto. Oh, me gustaría conquistar eso. No, no... ¡Ay, también eso! Eso no es... ¡Qué emoción, Joy! ¿Te imaginas lo hermosa que se vería esa ciudad aplastada por mi meca gigante? Basta, por favor. Ah, claro que voy a conquistar ese lugar. Ya es lo primero en mi lista. No se preocupen, amigos. Les aseguro que no va a destruir su ciudad. ¿Aún? Hoy no. ¡Pero algún día!